Hola que tal, bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo, si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Lamentable tragedia, mujer provocó la muerte de su hija de 3 años tras someterla a un exorcismo, quédate hasta el final para que te de cuenta de todos los detalles. La menor fue sometida a dicha tortura por aproximadamente 12 horas hasta que finalmente murió. Una madre de 25 años, enfrenta graves cargos por la muerte de su hija de 3 años que falleció asfixiada en el interior de una iglesia luego de ser sometida a un supuesto exorcismo en California. Los hechos ocurrieron en el interior de la iglesia evangélicas apóstoles y profetas de San José, que opera en el cuarto trasero de una vivienda, según indican múltiples fuentes para extraerle los malos espíritus a la niña Ereli Naomi Prachter. Claudia Hernández contó a la policía que su hija, solía despertar por las noches y gritar o llorar periódicamente. El fallecimiento ocurrió en septiembre pasado y luego de una autopsia el forense del condado de Santa Clara determinó que su muerte había sido un homicidio por asfixia. En el terrible caso también participaron renego a su pastor de la iglesia y el abuelo de la víctima y un tío de la menor. Sujetaron a la niña por el cuello y la cintura para que vomitara porque pensaban que eso ayudaba a la niña a sacar al espíritu malo. La menor fue sometida a dicha tortura por aproximadamente 12 horas hasta que finalmente murió. Cuando la víctima falleció no le ofrecieron ayuda médica ni llamaron al 911, se afirma. La madre fue arrestada y ahora enfrenta cargos de abuso infantil por asalto a un menor. Pregunta importante, ¿cuántos años de prisión se merece por asesina? Cualquiera que sea tu opinión déjala en la caja de comentarios, porque tu opinión cuenta. La madre fue arrestada, ¿cuántos años de prisión se merece por asesina? ¡Suscríbete al canal!